Yo tengo 10k Espera mojón, estudia sonso Matio, ¿qué opinas de la temprana eliminación de Thunder? Yo opiné, mano, yo opiné varias veces O sea Es que ¿Sabes lo que pasa? Que Thunder fue con su Bueno, desde el punto de vista que yo lo veo ya Thunder fue con su mismo draft que venía jugando Al TI Y Es un draft Por así decirlo, como que Muy sudamericano, ¿no? Pero es algo normal que un equipo lo haga Porque cada equipo hace su propio meta, ¿no? O sea, tú ves lo que está más fuerte y abusas de los héroes que más te sientes cómodo, ¿no? Pero no vas a comparar El draft de Thunder con el draft de LGD O sea, no me refiero a que uno sea Peor que el otro Sino que uno es más como que completo, por así decirlo LGD te piquea Undying 5 con Shaman Te piquea Tide de Offlaner O te piquea Ben Mirana O sea, no sé Los drafts de Europa, de China Son como que drafts mucho más completos que los drafts sudamericanos Porque cuando yo veo que se enfrenta un equipo sudamericano a un equipo chino Yo veo el draft y yo digo Puta Piola, mano Ah, mierda, que más Chévere O sea, yo veo el draft y digo Si es que Ponte un ejemplo, ¿no? Que el equipo sudamericano sea nosotros Que seamos no ping, ¿ok? Y el equipo chino es IG o LGD Y yo digo Si no ping No gana las líneas en este juego Pierde automáticamente El juego Porque el draft sudamericano es como que Su fase de líneas en el draft Es 100% Su mid game es un 50% Y su late game es un 30% En cambio Los drafts de China, de Europa Es como que su draft El early es un 80% El mid game es un 80% Y el late es un 100% Y su draft es muy completo, mano, weón Muy, muy completo Fue por eso que LGD Le ganó 3-0 también a IG En la final de la Any Major Porque literal Todo su draft fue donde LGD Tenían Undying, mano Y el Undying El Undying es uno de los 5 más Fuertes en los torneos Porque no O sea O sea, como que no No permite que el enemigo se junte 5 vs 5 Y si se junta Es como que Es una team fight muy difícil Y no sé, ¿no? O sea, opino que Thunder Debió haber ido con un draft más sólido Y muy aparte de eso Es como que Quizás les haya afectado Como que A la diferencia de nivel No en lo que ellos juegan Sino que Ellos venían de jugar aquí en Sudamérica Y Pucha Jugar contra el estilo europeo Y chino A veces te puede ir muy bien Como te puede ir muy cagado ¿No? Entonces Es como que No sé, ¿no? Dependía más de ellos Creo yo No me interesa Apaga Y ahora Mi entrenador estaba con Puré, mano Pero si jugaron dos torneos antes No se educaron O sea, es como te digo, mano O sea Cada equipo hace su draft A su estilo, ¿no? Y el draft El draft es literalmente Un 60% del juego Entonces Si tienes un draft Inestable Te va a ser más difícil El juego, ¿no? ¿Qué opinas de Viscos? O sea Es raro, ¿ya? Es raro opinar de Viscos Porque los bones Cuando juegan en Sudamérica Su nivel es muy diferente A cuando juegan en extranjero Y realmente no sé Si es porque les llega El pinche jugar en Sudamérica O si los bones Realmente se motivan más Cuando están en el extranjero ¿No? Pero O sea, no sé O sea, yo que juego Contra Viscos Muy seguido en Sudamérica Es como que Los veo jugar en el extranjero Y digo, puta Estos bones No son con los que he jugado En el En el DPC, ¿no? Entonces es raro, ¿no? Pero, puta Los bones están jugando muy bien, ¿no? Creo que Viscos Se comprende muy bien Y creo que cuando están En el extranjero Tienen la motivación Adecuada, ¿no? ¿Y esas son Sus predicciones Al día de voto? No, esas huevadas, mano No sé, o sea Yo no hago nada De elota O sea, no veo Ni mis cartas Ni las predicciones Oye, verdad, mano Si ustedes Que han estado viendo Las partidas Por feo morado Les cayó ítems Porque dicen Que estaban dropeando ítems ¿No? Si veía la transmisión ¿Les cayó o no les cayó? ¿Crees que bajaron Su nivel por sus flacas? Los de Thunder O sea, te lo voy a explicar Desde el punto de vista Que yo lo veo, ¿ok? Si te gusta Bacán Si no me puedes chupar El testículo izquierdo O sea Mi punto de vista Es de que Romal Cueva Send 100 stars A su mano Cada vez que te agachas A comer Se puede ver tu frente En todo su esplendor Ya Gracias papito lindo Te crees muy pendejo, ¿no? Seguro te hacían bullying En el cole, huevón Ya, escúchame O sea Yo Como player Porque ahora soy streamer Obvio Cuando yo era player Yo Tenía mi lógica De que nunca Llevaría a mi flaca A un torneo ¿Por qué? Porque cada persona Se conoce, mano Yo sé Que si yo llevo A mi flaca A un torneo Yo soy de las personas Que a mí No me gusta O sea, no me gusta Dejar a mi flaca Sola en un lado ¿Entiendes? Yo soy muy Sobreprotector Como que me preocupo Mucho Y esas cosas ¿No? Entonces Yo sé que si yo Llevaría a mi flaca Como mi persona Sé que me distraería De una u otra forma Aunque ella no quiera Por así decirlo ¿Ok? Entonces Mi punto de vista Fue Que yo nunca Llevaría a mi flaca Un torneo Porque yo me conozco Y sé que me distraería A pesar De que en muchos torneos Yo veía De que había jugadores De que llevaban A sus flacas Y pasaban No el día con ellas Pero pasaban Mucho tiempo Con ellas ¿Ok? Entonces Porque lo diga yo No quiere decir Que esté mal O sea Es mi punto de vista Y es como Yo lo veía ¿Entiendes? Y como yo lo veo Actualmente Pero Como te digo Había jugadores Que si llevaban A su flaca E inclusive Ganaban el torneo Jugadores De 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 Alliance Casi siempre Eran los que Llevan a sus enamoradas Y salían Segundo puesto Ganaban los torneos Y yo me decía ¿No? Puta Estos juegones ¿Cómo Almacenarán Su tiempo? ¿Cómo se organizarán Para que Sus flacas No 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 Los distraigan ¿No? Y yo sabía Que había una opción Válida En la cual Llegabas a tu flaca Y podías Ver una forma En la cual No hay una distracción Y puedas trabajar Tranquilo Pero para mí Era mi punto de vista ¿Ok? Entonces Ustedes ahorita Lo que están haciendo Es tirarle caca A las enamoradas De Leo Y de Minos ¿Por qué? Porque Tander Ha tenido un mal desempeño Pero ustedes Realmente no saben Si es que eso Influyó O no Influyó Así que Lo que deberían hacer Es agarrar su lengüita Jalársela Y que llegue hasta su mano Y amarrársela Porque ustedes No tienen ni idea Si es que eso Influyó o no O no puedo comer Porque estoy hablando Weón Yo conociéndolo a Leo Y a Minos Así de causas Yo no creo Que los buenos Se hayan distraído O sea Mi opinión No creo Por los que los conozco Sé cómo trabajan Pero yo tampoco Sé si influyó O no ¿Entiendes? Pero yo los conozco Si luego son patas Responsables Por así decirlos Pero como ya Las llevaron Y la gente se enteró Como que la gente Todo se armó ¿No? Como para que les tiraran Hates a sus flaquitas Pero es feo Es feo hacer esa huevada Que están haciendo O sea A mí me da igual Si yo voy a un torneo Me lo clavan Y me tiran hate A mí Las huevas Pero que se metan Con una persona Que amo Paso Ahí si me pongo Toro ¿Tú crees que me da A doler pagar Mil lucas Para que te asesinen? Te mando Tres sicarios Che tu mare No pero O sea Fuera de bromas No deberían tirar Ese tipo de hate No menos Nada No es mi punto de vista Sobre llevar a tu enamorada A un torneo Y yo nunca lo he hecho ¿No? Por más que mi flaca Siempre me ha dicho Que quiere ir Y todo ¿No? A mi flaca le decía Para el otro año será Plin Estamos en 2021 ¿Tú crees que la he llevado? Pero ella comprende ¿Entiendes?